Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo especial, en este caso es una de presentación de un libro a la que acudí fue de un libro de Isasa Weiss, Isabel Llano que es aquí de Gijón de Asturias el libro era este, Cocina sana para disfrutar de Isasa Weiss con más de 100 recetas y sus mejores trucos, ya va por la segunda edición de Editorial Overón, lo podéis ver ahí fue en la FNAC de Parque Principado o Intu Asturias que se llama ahora sí me valió 15,95 y el libro por lo que le he podido echar un ojo está genial ya que te trae una foto del plato y además la receta así pero explicado como a nivel de andar por casa con lo cual se entiende genial y no hay ningún problema deciros como os estaba diciendo, fue en la FNAC de Parque Principado, justo la cafetería que hay dentro primero, primero habló un poquito Isasa y luego fue un turno de preguntas y ahí iba respondiendo y luego al final tenías que coger un número, bueno lo podías ir cogiendo desde principios de la tarde para que te filmara el disco, el libro que diga a mí me hizo esta dedicatoria que es para Monse, para que te cuides mucho por dentro, un besí Isa, os voy a dejar después imágenes, unos tocitos de vídeo que grabé, fotos que pude sacar y demás como os decía tenías que sacar el número y luego te ponías una cola por ese orden de número y te iba firmando el libro, la verdad es que no sé hasta qué hora se quedaría porque yo me quedé, yo tenía el número 15, fue bastante rápido pero había gente que iba ya por el número 70 y pico, 80 decir que me pareció muy maja, que las recetas creo que me encantan y bueno os voy a dejar con las imágenes que pude grabar Buenas tardes, vamos a ver si recuperamos un segundo de aliento perdonadnos por haber llegado un pelín tarde pero nos ha pillado atasco monumental con la ayuda Bueno, me voy a presentar, yo soy Alicia, me encargo de los temas de prensa en la editorial Amaya y he tenido la suerte de encargarme además de la promoción del libro de Isabel Es el segundo libro que sacamos en Anaya y bueno, no voy a contar muchos detalles del libro ni de ella porque yo creo que la conocéis todos y yo solo quiero dar las gracias a todos por venir, dar las gracias a Hernán y dar las gracias a Isa por esta promoción tan bonita que estamos haciendo y que estoy disfrutando tanto en lo profesional y en lo personal así que preguntadle todo lo que queréis Hola, ¿qué tal? Bueno, lo mismo que dice aquí, perdonadme por favor que odio llegar tarde, no llegan tarde nunca, no firmes la primera, ya lo siento pero es que hemos cogido un atasco desde la corredoria a todo y luego aparca aquí abajo bueno, sí que hemos tenido una suerte en aparcar que va bien, pero bueno, perdonadme Bueno, mil gracias por venir a todos más con este día que tenemos hoy sobre el libro, en realidad, yo creo que no os puedo decir más de lo que os he dicho ya porque grabé hasta un vídeo larguísimo contando un montón de cosas sobre el libro estoy feliz de verdad porque no solamente, bueno, pues yo esperaba, igual que con el primer libro que muchos os lo compraréis simplemente porque pues lo hice yo y confiáis en que sería un buen libro ya teníamos, digamos, los antecedentes del otro que os había gustado bastante y que bueno, pues que lo compraríais pero es verdad que yo realmente lo que quería era ver luego lo que me decíais y ha sido increíble que habéis puesto el libro más vendido de España de Navidad pues sabéis lo que es eso, yo no la verdad es que a mí cuando me lo he dicho en la editorial digo, no lo puedo creer me decían, habéis vendido más que las novelas digo, no lo puedo creer, increíble me parece, bueno no tengo palabras, de verdad os lo agradezco muchísimo sobre todo ver todo lo que lo estáis disfrutando que estoy viendo por las redes sociales un montón de fotos de todas las recetas me emociona de verdad porque no solamente es que pues hacéis la receta, la fotografía, irla a subir luego leo a veces los comentarios porque bueno, a veces si pues igual le acabo por la noche me paso un ratito mirando y os leo sí, sí, a las amigas buenísimo, no sé qué me encantó y bueno, pues feliz, la verdad me presta muchísimo ver que lo estáis disfrutando tantísimo regalándolo bueno, de todo mil gracias, de verdad como os digo sobre el libro no os voy a contar más yo creo que está ya todo dicho por eso, agradeceros de verdad que hayáis venido y pediros que este ratito que dedicamos hacia el principio si os parezco me preguntéis lo que queráis y charlemos un poquitín porque al final es lo que hace la firma un poco pues divertida luego ya es esperar una cola para estar conmigo dos minutitos que tampoco va a ningún sitio pero este ratito así que charlamos es lo que más lo que uno se lleva yo creo de recuerdo entonces os pediría que me preguntarais lo que quisierais de cocina, del libro o de lo que sea no digo por qué ser de eso lo que os apetezca que charlemos ay, mirad, eh los apiñones somos bien y más es que se lo digo yo siempre es la primera vez que nos pasa a ver, yo tengo a mi hija que se regale el parque pues los apiñones claro, los piñones la verdad son una desgracia son frutos de comas es que son carísimos los piñones es verdad que bueno fíjate que lo pensé incluso los puse en yo creo no sé si en una receta o en dos en todo el libro y lo pensé lo pensé si cambiarlos porque yo me acuerdo cuando era así también más jovencita ahora ya uno pues igual tengo un pelín más de estabilidad pero cuando era más jovencita me acuerdo que cuando tocaba comprar piñones decía coño, los piñones lo que valen los piñones pues no sé igual sustituirlo por almendra picada también yo creo que se puede bueno la almendra picada ya es un poquito más económica ya se puede asumir mejor muchas gracias metían el otro día en una firma que se lo firmé además en Santander que metía a unas chicas firmanos este libro con una amiga que bueno que le encantas y tal dice yo con ella que no había podido ir dice siempre cualquier cosa que dice dice ella palabra de Isasa ¿eh? me hizo gracia le puse eso en la firma luego me subió la foto por las redes sociales no, no que va en absoluto cuando saqué el primer libro me lo propuso Anaya fue idea de ellos yo no no lo había pensado la verdad me dijeron me propusieron si quería escribir un libro de cocina y me pareció guay hacerlo pues de las recetas que pues eso como si fueran mis favoritas ¿no? es verdad que bueno es un compendio de recetas bastante completo de todo tipo y ahí están muchas de mis recetas favoritas y yo no pensé que fuera a ver un segundo libro a mí se me ocurrió y yo sé que bueno primero la verdad que gustó mucho todavía mucha gente lo está comprando hoy en día y fueron ellos los que me propusieron vamos a escribir un segundo libro de cocina porque está gustando mucho y yo sí que fui la que dije de cocina sana porque a mí la cocina sana me encanta me dijeron ¿de qué te gustaría y tal? y yo dije yo de cocina sana que me apetece animar a la gente a comer bien a que vean que se puede comer de todo sin bueno como os cuento en el libro que se olviden de las dietas que no sirven más que amargarse de uno y encima tampoco sirven para perder peso y enseñar a quien quiera intentarlo que se puede comer bien que se puede comer de todo y que uno se encuentra y que uno se encuentra mucho mejor se encuentra feliz puede hacer de todo tiene energía y además pues por qué no iría acompañado de una pérdida un poquito de peso y de verse mejor de tener mejor el pelo la piel que yo añadiendo que mi hermana lleva años y años alimentándose super natural y yo la verdad es decir sacaste el libro yo ahí también camino no falta que vinieras para yo convencer pues muchas gracias me alegra de verdad me hace muy feliz estos días estaba leyendo en facebook también alguna chica que igual me ponía Issa llevo haciendo lo que cuentas en el libro tres o cuatro semanas yo he perdido tres kilos y yo y le decía a otra pues ya llevo un kilo y medio yo no sé que estaban ahí hablando entre ellas de que estaban comiendo mejor y más que nunca y se encontraban muy bien yo de acuerdo incluso un poquito porque estoy con lo de bizcochos galletas estoy entrando como por la puerta grande pero bueno luego ya normalizaré pero muy bien me contenta me alegro mucho gracias a vosotros ya os conozco de vosotros que tenéis puesto en twitter o en instagram la foto de vuestra cara de repente cuando os veo digo hombre Sophie no sé qué y se quedan no lo puedo creer digo sí bueno porque las que más participáis la verdad que me vais quedando me han propuesto de la editorial hacer alguna cosa en otro sentido vamos a ver si le damos forma pero igual sí que hago algo lo que pasa es que claro yo soy aquí una aventurera porque yo empecé pues ya sabéis yo estudié ingeniería informática era profe cuando empecé con todo esto y era una persona súper tímida a mí me ponías a hablar delante de alguien y me moría y aquí estoy tiempo después jamás me hubiera imaginado escribir un libro ni vamos lo que pasa es que es verdad que los libros que he escrito bueno pues escribir cocina al final es explicar una receta con tus palabras bien sabes cómo se hace no tiene mucho más es verdad que luego pues escribo otras cosillas así introducciones como el primer libro pero bueno al final lo que es escribir no se puede llamar escribir un libro escribir un libro de cocina entonces claro enfrentarme de repente a escribir algo en plan ensayo así uff me da un respeto terrible pero yo ya sabéis que soy muy valiente así que igual o bueno muy valiente muy atrevida digamos la ignorante es muy atrevida así que igual me lanzo ya veremos pues yo estudié ingeniería informática de rebote yo cuando estaba en el instituto siempre quise hacer publicidad era lo que a mí me gustaba y mis padres pues de aquella si es que no les apetecía a mis hermanos hicieron derecho que está la carrera aquí en Oviedo y no les apetecía que yo me tuviera que ir a Madrid porque ya me tenía que ir a Madrid entonces me dijeron va publicidad no sé qué y tal y yo que tampoco era muy hechada por antes pero yo sola para Madrid pues parece que se me cortó la cosa y entonces me metí en ciencias por COU que fue lo que yo hice y cuando llegué al final digo ¿y ahora qué hago? porque es que no me gustaba nada a lo mío eran las letras a mí me gustaba escribir la publicidad la creatividad todo eso no me gustaban las ciencias yo no sé por qué fui por ahí y porque era menos de empollar digamos y yo no era de empollar y cuando acabé COU pues dije pues no sé y mis amigos se metieron todos a informática tenía una pandilla de chicos que se hicieron todos a informática y de rebote acabo en informática no sé muy bien ni cómo hice la carrera con un dolor terrible porque me costó lo que no está escrito es una carrera súper dura y cuando la acabé dije madre mía yo no me dedico a eso toda mi vida ni loca vamos y fue terminarla y justo al terminarla yo no lo sabía me enteré que podía ser profe y vamos vi el cielo abierto hice oposiciones para ser profe secundaria me hice el CAP que era lo que se hacía aquella no sé si era lo que se hacía siquiera y me puse a trabajar de profe y te estoy contando mi vida para lo que me preguntaste pero no bueno me salió la plaza en Cantabria me fui a trabajar a Cantabria y ahí así yo era feliz con lo que hacía porque a mí me encantaba ser profe a mí es lo que siempre me ha gustado comunicar y enseñar hablar a la gente y estaba trabajando de profe cuando como vivía en Cantabria no tenía la familia ni amigos ni nada allí pues tenía las tardas muy libres un día vi en Youtube el vídeo de una chica que se maquillaba y me pareció la verdad súper divertido la vi yo ahí solo de 10 minutos mirando para ella y me quedé como ala que guay entonces vi que había muchas otras chicas ya que lo hacían también sobre todo extranjeras y y se me ocurrió me compré una cámara y digo pues voy a grabar el moño este con los carpetines que igual a alguien le sirve porque yo siempre he sido muy de contar trucos te voy a contar una cosa que te va a funcionar muy bien porque va me parece una cosa muy gratificante tú le contas una tonterilla a alguien luego te dice ay pues me funcionó me encantó y eso es como muy bonito ¿no? y viendo eso me ocurrió grabar aquel vídeo y a raíz de ahí terminé grabando vídeos y aquí estoy 6 años y pico después cuando llevaba unos meses fue cuando Antena 3 me propus hacer un programa en la tele me quedaba muy poquito tiempo como profe entonces me arriesgué se lo hizo a mi marido me hizo a las malezas porque estábamos desando los pasturias y me arriesgué y bueno pues lo dejé porque al dejarlo te echan de la lista ya no te llaman más te pierdes esa oportunidad y volvimos para acá y bueno pues ahora Dios dirá ahora mismo yo estoy muy feliz con lo que hago pero bueno también soy consciente de que esto es una cosa un poco no sé volátil yo creo ¿no? lo estoy disfrutando mucho de momento pero bueno siempre pensando que yo tengo una profesión vale gracias vale y es que cuando empecé a leer y hablaba sobre ello yo digo bueno pues súper adentro súper que cotillo a ver qué tiene y entré en uno y voy a los arroces cojo el arroz sauce un paquete eso es como súper especial ese arroz integral daba justo tocar el plástico del paquete sé cuál es vale un kilo lo giras 300 gramos arroz integral del quino cojo el de la mercadilla el putre 100% arroz integral todo es que no entiendo nada no entiendo luego te pones a mirar no sé qué tanto por cien integral tú integral giras un 15, tal integral el 20 y pico harina refina y dices a ver ¿en qué límite está el pan esto tiene suficiente integral como para que esté bien? tiene esta la razón lo que ocurre con los productos integrales y por eso yo os lo contaba porque lo supierais digamos es que muchos productos se venden como integrales cuando en realidad son productos blancos hechos con harina blanca el pan por ejemplo pasa sobre todo con el pan el pan es pan blanco hecho con harina blanca al que le echan un poco de salvado porque tenía gotitas marrones y ya lo llevan integral un pan integral tiene que estar hecho con harina integral no así bueno para empezar porque al quitarle le quitan también el germen de trigo el germen desaparece solo le echan un poco de salvado añadido entonces perderíamos el germen y aparte porque está hecho con harina refinada blanca no con harina integral pero yo os lo contaba y no sé si lo digo en el vídeo o dónde yo creo que hay que normalizarlo todo es decir yo os lo cuento para que lo sepáis por si alguien no lo sabía pero pero luego a la hora de la verdad yo llegué de viaje de estos días que están afuera y antes de marchar le dije hermanito no has comido el pan ese porque me quedaba un poquito de pan de centeno en el congelador me quedaban dos rebanaditas y la victoria yo empezaba a desayunar hoy y cuando llegué se nos había comido y el desayuno un pan blanco quiere decir que hay que buscar un poco no volverse loco tú vas a un supermercado a comprar y si el pan que hay es normal porque como se sepan en la medida de lo posible lo que puedas encontrar integral pues eso mejor que haces lo que te pida en algún sitio no hay que hacerlo todo perfecto lo que hagamos pues bien está ¿no? entonces en la medida de lo posible pues ideal comprar harina 100% integral pan 100% integral y arroz 100% integral a los que uno no lo encuentras o uno no puede eso un día no vamos ningún problema claro pues eso realmente es lo que te digo claro en un pan tiene que poner el primer ingrediente harina integral de trigo normalmente te encontrarás la mayoría que pone harina de trigo igual harina integral de trigo y salvado de trigo la primera la que solo pone harina de trigo es harina refinada entonces bueno eso es lo más habitual pero bueno sí así en los ingredientes como lo puedes mirar pero lo que quiero decir es que hay que a mí me parece bueno relajarse y tratar de normalizarlo igual que os digo que no hay nada prohibido pues también os digo que no tiene que ser todo puro perfecto y efectivamente hay marcas de día por ejemplo la harina no tiene que ver con la integral pero la harina de fuerza para hacer pan es buenísima es decir que hay muchos productos de marcas blancas que son muy buenos y de marcas no blancas que también esta la pongo porque la tengo morida pero me da un poco de ah no mira a ver déjame pensar que seguro que si hay alguna que no me hace mucho la favorita la tiene clara no es que la tenga clara porque es una chorrada de recetas pero me la habéis puesto clara vosotros es que es el calabar pizza porque es que en realidad ya sabéis que es una chorrada pero pero tanto bueno es que lo veo todos los días por las redes sociales me hace mucha gracia entonces cuando me preguntan ahora pues que hemos hecho promoción los periodistas o tal igual ¿qué receta destacaría? digo es que tiene que ser el calabar pizza no puedo destacar otra pero que sea así la que menos pues por ejemplo los crepes de espinacas no me hacen mucho los puso por poner uno más pero tiene una textura un poco así gomosa y a veces no me hace mucho tilín va que pobres pues tampoco es que no pero bueno si tengo que decir una pues digo que sea preguntáis mucho ya sé que os tengo un vídeo pendiente yo soy muy organizada es verdad que lo soy soy organizada tengo varias agendas procuro tenerlo todo muy cuadrado soy yo muy cuadriculada en la cabeza muy de tenerlo todo y de estar todo el día tengo que hacer esto todo para que no se me olvide ¿no? además planifico procuro planificar bastante bien las cosas y soy bastante organizada también soy bastante rápida eso es lo bueno ahora bien lo malo soy bastante rápida haciendo las cosas entonces bueno quieras que no me dan los días para bastante por eso pero también es verdad que no llego a la mitad de los días ni a la cuarta parte de lo que quiero llegar yo tengo la agenda y voy pasando un día para otro las cosas porque no llego no llego ¿qué voy a hacer? y hay días pues me pasa que mi marido y yo trabajamos los dos en casa entonces y hacemos los dos todo lo de la casa que eso ya es una ventaja somos dos para todo pero es verdad que pues si ¿quién me lo ha dicho eso? alguien me ha dicho que qué suerte bueno pues ¿pero qué le ha dicho un chico? ¿y tú no haces nada o qué? ah bueno entonces también mucha suerte ¿no? claro pues eso ¿cómo debería ser? que la casa es de los dos ¿me oye? nosotros hacemos de todos los dos entonces bueno yo esto os lo comento porque bueno por ejemplo mi mejor amiga tiene dos niños vive en Logroño ya sabe yo os lo he presentado alguna vez y su marido es comercial entonces marcha de casa a las 8 de la mañana y no vuelve hasta las 8 de la tarde está ella con los dos niños todo el día sola y encima ya la familia la tiene aquí con lo cual yo lo digo siempre digo yo no sé cómo lo haces levántate el bebé el otro al colegio a la guardería vuelve la comida el otro baña y tal digo madre mía yo chiflo yo no yo lo tengo bastante más fácil pero así todo sí que me ocurre yo hay muchos días que llega la hora de comer y mi marido ¿qué va a comer? digo no sé ¿y piste algo? y dice no yo tampoco digo no hay nada básicamente que van a llegar ahora los niños que los ha pisado que los ha pisado algo rápido claro y ahí ese tipo de recetas o incluso algunas recetas que os pongo en el libro con botes de legumbres y cosas así yo muchas veces improviso recetas así una crema de garbanzos unos garbanzos salteados algo de eso porque vamos a 10.000 y lo mismo pues hay muchas veces que tengo la casa a otra revuelta porque no me ha dado tiempo que quería planchar y no me dio tiempo y en vez de la camisa robada mejor la otra y cosas así pues como todo el mundo supongo y hago mucho menos de lo que creéis lo que pasa es que es verdad que al final en las redes sociales pues veis cuatro pinceladas de mi vida y vosotros hacéis la composición y parece que me dio tiempo a todo que encima estoy relajada ¿verdad? a que no yo soy madre pues no no sí que tengo soy una persona que soy muy disfrutona que le gusta mucho la literatura a eso disfruto mucho de la vida disfruto de todo y es verdad que yo lo que os muestro es así es como lo vivo y es como estoy pero es verdad que también pues oye muchas veces estoy corriendo uno para otro duermo poco si os lo he dicho muchas veces que no es la cosa para nadie pero yo es que soy así duermo poco entonces me funden bastante los días ahora por ejemplo cuando me voy de promoción con el libro cuando vuelvo a casa me pego unas palizas terribles ya acostarme pues igual a las 3 o las 4 de la mañana contestando e-mails haciendo cosas cantarme a las 7 porque el prío va al cole y así y aguanto así unos cuantos días luego ya relajo y vuelvo otra vez a una vida más normal pero así lo hago como todo el mundo igual de verdad no llego a las cosas igual que los demás igual que todos a la carrera no hago nada nada de nada yo hacía deporte de jovencita hacía baloncesto y hice baloncesto mucho tiempo luego dejé de hacer deporte totalmente con la universidad ella eso dejé de hacer deporte y hace 4 años cuando tuve a Mateo me apunté a Pilates porque me quedó un dolor atrás en el sacro que me dolía mucho y Pilates me ayudó muchísimo la verdad Pilates no es que sea un deporte en el que tú salgas sudando o que digas tú vayas ejercicio que hice no pero ayuda como a corregir la postura como no sé como que te forma eso a mí Pilates me encantaba pero bueno ya sabéis que se me complicó la vida un poquitín hace unos meses y desde ahí ya lo dejé porque tengo otras obligaciones y lo dejé y desde entonces ya no hago nada de deporte hace no sé pues igual 7-8 meses que no hago nada pero nada de nada es verdad que yo no estoy sentada o echada en el sofá 3 horas viendo la tele nunca siempre estoy bueno sentada en el ordenador mucho rato mi madre me está todo el día nena te tienes que levantar cada poco me ver las piernas yo sí, sí mamá no me acuerdo nunca pero tengo un muñeco de yoga que me sale en el en el mac que tenéis un mac que es como una aplicación que me sale cada poco un muñeco así como que me dice que descanso un rato ya no me quito el muñeco me lo tengo puesto para que me recuerde que a cierto tiempo tengo que descansar y cada vez que me sale el muñeco digo para el muñeco el chico lo va dando pero no hago nada procuro caminar cuando puedo salir caminando a los sitios y eso pero vamos lo normal ¿cuánto tardé en escribir el segundo libro? que cuánto tardé en escribir el segundo libro me dice este pues ¿qué serían? ¿cuatro o cinco meses? cuatro o cinco meses sí o seis meses seis meses seis meses seis meses al final en los últimos días no veía la luz del sol no os acordáis que estuve una temporada que os ponía nada más que la foto del portátil una manzana y un vaso de agua ahí súper triste todas las mañanas os daba los mismos buenos días que me decíais ¿pero tú qué haces mujer? que pasa el día ahí como enclautrada pues era terminar el libro porque me dijeron ya en la editorial ya y dije yo vale, vale entonces apuré ¿de dulces? ah pues tomamos nota mira, me han propuesto en esta promoción me han propuesto de cocina vegana de cocina vegana de dulces de ejercicio de como un organito o sea de como un libro así de organización ¿cuántos no nos habían dicho? vale, gracias gracias dadme tiempo que me muero gracias pues tienes toda la razón pero mira yo creo que eso ocurre no sé si es tu caso pero a mí me pasaba cuando yo comía muy poquito en mi casa porque yo tuve una temporada que de tanta dieta pues al final vas quedándote como con estigmas digamos casi de cada una y te vas quedando con que pan solo se puede comer antes de las 6 a partir de las 6 no luego ya al final el pan solo en el desayuno después no por la noche ligero y dos horas antes de irme para la cama no sé qué te vas quedando con 20 historias en la cabeza entonces al final yo desayunaba un café con leche y dos rebanadas de pan comía un poquito de verduras y algo a la plancha y cenaba un poquitín de ensalada o una fruta esa era mi alimentación bueno igual un pelín más pero vamos más o menos así cuando empecé a decir se acabaron las dietas y voy a comer de todo como muchísimo más entonces cuando tú el fin de semana sales y comes más el cuerpo no nota como esa descompensación no le tienes loco entonces bueno es lo que yo creo lo que yo he vivido es mi experiencia entonces no es como antes que tú te cuidabas toda la semana salías el sábado y el domingo comías dos días dos cosas y cogías dos kilos solo lo fue y dices tú ¿qué es esto? el cuerpo yo creo que te lo agradece cuando le das más energía a lo largo de la semana y eres más regular digamos cuando un día le das un poquito más pues no pasa nada eso es lo que a mí me parece y bueno hay una corriente de nutrición que dice eso la moda fit esta que está ahora tan de moda hablan de las chitmí que son las comidas como trampa hay que darle al cuerpo y son estas comidas que son obligatorias del fin de semana o de cuando tú quieras pero yo ahora que estoy con Alie Alie os lo puede decir que voy con ella pues mira desayunamos de bufe libre en los hoteles te puedes imaginar como es aquello no es verdad que por ejemplo yo bollería industrial no como nunca pero suelo comer pues bueno ya os pongo las fotos suelo comer pan bastante con tomate un zumo un café con leche dos cafés con leche normalmente porque son estas finas que ponen de nada dos cafés con leche y granola o algo así un cuenco con leche y a veces dos ¿no? es más o menos lo que desayuno también y luego vamos a comer de restaurante y cenar de restaurante todos los días pero procuramos pues hacerlo bien pues hoy hemos comido por ejemplo una parrilla de verduras que está buenísima y una cazuela de piscina y pulpo entre las dos pero hemos hecho muy bien ¿no? ya está no hoy no pero hoy hemos tomado nada aunque hacía una infusión pero el otro día ¿en dónde fue? nos comimos el bol de chocolate blanco que estaba que no mueres en un japonés en León nos pusieron de postre un bol de chocolate blanco con una bola de helado y un rugiente de no sé qué que estaba de morirse de los postres más buenos que hemos comido en la vida buenísimo entonces bueno pues a veces lo que os digo siempre no todo y no siempre no todo y no siempre eso me parece un lema muy bueno para la alimentación ¿tú viste cómo son los asturianos hoy? me preguntan más que ninguna otra ciudad ¿eh? es que yo me la quiero traer para Asturias es verdad y desde que hemos llegado estoy ¿cómo es Asturias? ¿cómo es Asturias de Bonita? ¿cómo son los asturianos de Macos? nos hemos recorrido toda España y esto es como lo cuento nos hemos recorrido toda España y nosotras somos las dos muy majas con todo el mundo y con los taxistas en las ciudades cuando nos bajamos pues siempre bueno muchas gracias que tengas un buen día y él nos dice lo mismo lo mismo y tal pero así siempre hemos llegado a Gijón y cuando hemos bajado del taxi nos ha dicho el taxista bueno que tengáis ustedes un buen día digo yo el primer taxista que nos lo dice en el primero pero no nos dimos nosotros siempre dime mi gente es famoso para integrar con semillas pero no me quedó muy compacto ¿hay que caminar en la vida integral también? ¿no te quedó compacto o te quedó compacto? entonces ¿cómo te quedó? se desmigajaba un poco al partirlo ¿ah? no sé si es porque ¿hay que caminar en la vida integral también? sí, sí lo digo en el libro que se camice ah pues igual lo digo en el libro que se camice la harina integral no tiene no da la espon esponjosida a los panes que da la harina blanca tú cuando haces el mismo pan el mismo que es el pan para principiantes con harina blanca te da muy esponjosín cuando lo haces con harina integral queda un poco más mazacote entonces para eso la tenemos que airear tamizándola la tamizas con un colador pero fijo en el vídeo que luego en el colador va a quedar el salvar que lo echéis también en el vídeo no en el link que lo echéis también ¿vale? para no perderlo con eso la idea pero así todo va a quedar un pan bastante más compacto que el pan para principiantes que queda más esponjosín ¿vale? y por bueno tiene que ver con la cocina pero la última vez que te vi también te dije que me había gustado mucho que hubieras colaborado con una profesora de animales habías hecho un vídeo para comentar con otra gente a un cara entonces era para recordarte que bueno si alguna vez surge otra vez la posibilidad que lo hagas y esas cosas tú que llegas a tanta gente pues también como muchas gracias que eres un público pues quieres que comentar ese tipo también hacemos una acción especial todo lo que hago siempre me escriben pues por ejemplo me escribieron también de la enfermedad esa de la piel de mariposa no sé si os acordáis el día de las enfermedades raras que mi marido tiene una y bueno pues siempre suelo publicar algo de eso hago todo lo que puedo en ese sentido y por supuesto y la gente que llega a tanta gente debería hacerlo siempre y bueno de hecho lo hacen yo creo que hay bastante conciencia aquí en verdad pero bueno para que sepas que se haga está bien está bien pues me alegro ¿alguna cocina más? ¿qué piensas sobre los hidratos de carbono las proteínas cuando tomarlos separarlos comida cena me preguntan no sé si me habéis oído que lo habéis oído ¿qué pienso de los hidratos de carbono de las proteínas y comerlos juntos separados en la comida en la cena? yo creo que os lo cuento en el libro yo pienso que yo pienso y es lo que yo hago vamos más que que otra cosa las dietas disociadas que son las que separan los hidratos de carbono de las proteínas yo creo que triunfan por aburrimiento es decir tú si puedes comer pasta con no sé pues a la carbonara por ejemplo o a la boloñesa con carne pues te sabe rico y te comes un plato igual te apetece otro pero si solo puedes comer pasta con tomate deslavado te comes un plato y pues está listado la pasta con tomate ya que no se apetece más ¿no? entonces yo creo que es un poco así lo mismo puedes comer filetes pero sin patatas puedes comer no sé no es todo como una comida mucho más aburrida al disociar la proteína del hidrato de carbono no creo que funcionen por otra cosa no creo que sea a nivel fisiológico que funcione sino por eso yo creo que no solo se puede sino que se debe mezclar los hidratos con la proteína lo explico también en el libro no ya no ya estoy ah bueno bueno podría haber sido porque no me igual porque cuando escribí esa parte yo quería que escribirla porque quería que entendiese en qué me basaba pero a la vez pensé que igual quedaba demasiado teórico y un poco rollo entonces no pensaba que igual no sabía si me habíais igual entendido los hidratos de carbono es de lo que el cuerpo saca la energía para para funcionar entonces cuando el cuerpo recibe hidrato de carbono lo transforma en glucosa se deposita en las reservas de glucógeno que es de lo que va tirando para funcionar bueno cuando solamente le dan el cuerpo los hidratos de carbono complejos con fibra los integrales les cuesta más le cuesta más sacar esa glucosa los refinados la sacan más rápido una de las formas de frenar para que el cuerpo la saque más despacio la reciba más despacio y no se produzcan picos de glucosa en el cuerpo es utilizar fibra de ahí los productos integrales y utilizar proteína porque al cuerpo la proteína le cuesta mucho más descomponerla que los hidratos de carbono entonces la combinación hidrato de carbono proteína es muy buena para eso para que el cuerpo obtenga la energía muy poquitina a poco y a medida que la va obteniendo la vaya utilizando si se produce un pico de glucosa salta la insulina la insulina lo que hace es coger lo que sobra y guardarlo para otro día en forma de grasa si tú consigues no hacer picos de insulina es decir tener una insulina estable nunca sale de insulina no perdón de glucosa nunca sale la insulina a coger aquello que sobra para guardarlo entonces es cuando consigues no acumular grasa digamos aparte de comer sano ¿algún complemento de estos? por ejemplo ahora dicen bueno porque hay pastillas para la cal pero dicen café verde o cosas así de estas me preguntan si tomo algún suplemento aparte de comer sano algún suplemento de los que se van poniendo de moda lo suelo probar cosas que sean naturales lo que es natural no lo pruebo nunca pero las cosas que son naturales sí que las suelo probar como por ejemplo bueno ya sabéis levadura de cerveza y germen de trigo cuando me noto el pelo mal lo tomo y a mí me funciona muy bien el café verde lo llevo a probar pero la verdad que no me como se va a la fea entonces bueno lo tengo ahí con jengibre y chal digo va debe ser bueno y lo tengo ahí para igual alguna vez tomarlo pero es que no soy yo muy amiga de las infusiones de eso que estoy tratando yo de hacerme pero me sale un poco a hierbajo si no termino yo de hacerme de las infusiones es verdad que ya hemos ido probando estos días algunos así más buenos y parece porque a ella me encantan y parece que me voy yo ahí animando con las infusiones pero no soy mucho de ellas entonces el café verde me pasa lo mismo sí que pruebo por ejemplo cuando salen pues van saliendo de vez en cuando lo que se llaman super alimentos bueno la quinoa ya la tengo incorporada a mi dieta hace mucho tiempo pero por ejemplo pues ahora las semillas de chía que parece que son lo último o las semillas de cáñamo pero ya sabéis que igual que vienen se van muchas veces como pasó con las bahías de gofi por ejemplo que eran lanzaban maravillas al mundo y ahora ya nadie oye hablar de ellas entonces bueno yo lo voy probando todo un poco mientras más no me vaya a hacer lo voy probando por si noto cosas y me gusta echar a mi mucho de todo así que en los panes y en todas las cosas hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí